Música Bien, aquí estamos ya en nuestro segundo bloque para compartir una charla con un amigo que hace tiempo lo invitábamos, no tenía tiempo anda muy ocupado realmente es el secretario, perdón, general del sindicato de Luz y Fuerza el señor Gabriel Suárez ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Un gusto que hayas venido, realmente, ¿no? Igualmente para mí, igualmente para mí me siento muy cómodo siempre que hemos tenido la posibilidad de dialogar sentirse cómodo es importante más en estos momentos que hay que difundir un montón de cosas Sin lugar a dudas, si esto de difundir ¿Ya vamos para el año y medio del conflicto? Sí, sí, sí Que se ha difundido y mucho Ya hemos pasado el año, estamos llegando ya al año y medio con altibascos lo alto ha sido que el convenio no lo han podido eliminar lo bajo es la pérdida del poder adquisitivo de salario y en el marco de esta realidad nosotros, desde la Secretaría de Trabajo de la Nación en un dictamen que nos dieron a conocer el 25 de julio quedó bien establecido que hay una normativa vigente en el marco de la 14-250 que establece que la empresa debe cumplir con una requisitoria establecida en la ley te voy a identificar algunas de ellas los balances mensuales, el balance anual, el balance social bueno, la empresa nada de esto nada de esto presentado y sigue estando flojito de papeles por eso aparece el tema de la presencia de Deloitte que ha sido más que un control o un asesoramiento contable tratar de que los papeles se prolijen un poco nada más, sí y uno tiene una observación muy puntual de esto nosotros hicimos una denuncia específicamente con el tema de que en un balance del mismo año sale un saldo positivo de 4.500 millones de pesos en 70 días el mismo balance del mismo año con un saldo negativo de 1.500 o 1.300 millones de pesos ¿cómo se comprende eso? entonces nosotros lo denunciamos porque veíamos que acá ayer gozaba y no me llamaría para nada la atención que Deloitte quiere asumir a posteriori por una identificación de estas empresas Deloitte son las empresas que van a las empresas que no tienen todos los papeles reglas certifican lo mismo hacen un buen un lavado de papeles prolijan un poco la cuestión y lo aprontan para la venta que es la duda que nosotros ya no tenemos estamos convencidos que se quiere vender la empresa organización de energía si en breve quieren de alguna manera que el tribunal de cuentas de la provincia deje de ejercer el control hacia la empresa provincial de energía que a su vez la ley de creación de la empresa provincial de energía está obligada a que sea controlada como corresponde por la ley de contabilidad de la provincia y por el tribunal de cuentas de la provincia si quieren hacer esto bueno esto quedaría muy evidenciado de que acá lo que se trampea es acomodar los números y tratar de vender a EPEC pero donde se ha encontrado la resistencia no es lo mismo vender a EPEC con los trabajadores con un convenio que venderlo con un convenio regulado para la venta claro entonces con esta respuesta en el fondo por eso el tiempo se ha extendido demasiado por ahí los cordobeses al principio no entendían nosotros les explicamos que no peleamos por nuestros derechos y nuestras obligaciones sino que peleamos también para defender los intereses de los otros trabajadores por el servicio para la gente por el servicio la calidad del servicio por la empresa provincial de energía que ha sido bárbaro el crecimiento y el desarrollo de la provincia pero también para otras organizaciones sindicales porque veíamos que tocar el convenio colectivo de trabajo de luz y fuerza y apuntarle una reforma laboral a la cordobesa para posicionar fuertemente la reforma laboral que lleva adelante porque usted es un convenio realmente importante en base a la lucha todo lo que digan pero es muy importante es un convenio de ultraactividad cuestiones que por ahí los cordobeses no saben yo he pasado no menos de 25 años de mi vida sosteniendo los convenios y le he actualizado un montón de artículos un montón o sea que si hablamos en serio y lo sabe este gobierno no tenemos la misma valoración de los porcentajes de antigüedad no tenemos la misma valoración de la afectación total y media afectación de servicio no tenemos registro de denominaciones no tenemos el mismo coeficiente que te daba el 28 más el 13 para el personal nosotros hemos superado todo eso hemos superado todo eso antes la bonificación no por eficiencia se cobraba en una sola vez en enero bueno la situación se aprobó nosotros hemos acompañado más de una oportunidad a la empresa en estos aspectos pero bueno lamentablemente hemos tenido hasta hoy y eso es lo que me preocupa que sabiendo sabiendo bien cuáles son las políticas que quieren desarrollar en la provincia atentando fuertemente con una estructura de trabajadores que mucho mucho han apoyado al gobernador Chiaretti y hasta el día de hoy muchos de los trabajadores mejor dicho todos nos preguntamos por qué el gobernador tomó la decisión de ir fuertemente contra la empresa Provincial de Energía o contra el Comerio o es una decisión de gobierno y fuerza de Córdoba es así es una decisión de gobierno que le ejecuta la dirección de la empresa pero lo que veo que no están valorizando la situación que van a dejar a la empresa Provincial de Energía porque tal los templos se van a ir y van a cambiar los coeficientes del manejo empresarial que hoy día la verdad los resultados son totalmente negativos son negativos son totalmente negativos y eso se demuestra en pequeñas cosas si estamos perdiendo la capacidad operativa vamos a empezar trabaja la calidad de servicio creyendo de que con la no inversión reducción de costo va a recuperarse económicamente la empresa no cuando la mala calidad de servicio el altísimo costo de la tarifa hay muchos usuarios que son nuestros verdaderos patrones que no pueden pagar energía entonces se van el sistema y se van el sistema no es porque no van a tener más energía se van a colgar y cuando se puede rompe la línea cuando se rompe la línea nosotros perdimos pérdidas técnicas y no técnicas esto es una ecuación que no la están tomando en cuenta la tercerización tiene un costo elevado vos tenés un compañero de planta permanente que tome esta dos que tome la lectura y tenés una empresa tercerizada que también tome la lectura ah tenés dos formas de tomar la lectura pero una maquia tenés los especiales que lo tenemos nosotros y el usuario residencial que lo tiene dos empresas privadas ya estuvimos en esta experiencia y se legalizó el fraude cuando pasó esto ¿por qué? porque por gran casualidad un medidor de conexiones también tiene parte de su trabajo tercerizado el que toma la lectura toma la lectura de un medidor entonces vos tenés dos aristas preocupantes si tomo la lectura en un medidor que lo puso en la empresa privada y que le puedo hasta legalizar un fraude al usuario que el usuario por esta necesidad de decir cómo hago para bajar los costos porque no tengo plata para pagar que este otro tema que canaliza es una situación económica que vive el país y que vivimos todos los trabajadores sin excepción en menor o mayor grado pero todos estamos hoy día padeciendo esta malaria en este modelo en este modelo los servicios son más caros entonces decimos bueno cómo entre todos buscamos una alternativa qué hicimos nosotros empezamos a hablar con los centros vecinos al explicarle cuál era la situación que tenía pero lamentablemente las empresas van adelante con un proyecto sin consenso sin diálogo con imposición permanente con traslado de personas con tercerizaciones de cualquier cosa que le pueda dar otro tipo de rentabilidad y no miran no focalizan el crecimiento de la empresa la empresa ha quedado estancada no hay un crecimiento importante ni en redes aquel plan quinquenal ¿en qué quedó? digamos que tenía como intención en la nada representado con bombos y plantas claro pero indudablemente que esa es la cuestión de fondo el plan quinquenal fue aprobado por la legislatura se transformó en un rango legal ese rango legal se debería cubrir ingresos de personas del vehículo estructuras de plantas incorporación de tecnología se sentían con optimismo y es que veníamos bien veníamos bien bueno parece que alguien bajó una línea que vendiera EPE y se acomodaron todos los planetas para salir a hacer eso bueno nosotros hemos resistido como te decía hemos tenido fortaleza en defender el convenio y estamos perdiendo muy mucho poder adquisitivo de salario pero sabemos que en este aspecto de la discriminación el negociador de mala fe no permitirse discutir por un lado que son las estructuras de plantas y por el otro salario porque la misma Secretaría de Trabajo en el dictamen nos identifica cuál es la metodología e independencia de la discusión que tiene que ver la discusión salaria con un tema netamente convencional entonces nosotros no vamos a aceptar esta una momentánea y una desparación claro no vamos a aceptar en esta versión porque en la conciencia sindical de nuestros representantes o nuestros compañeros tienen muy claro que no hay un monto de plata que compre la dignidad de un trabajador si fue asistente porque tenemos convenio porque tuvimos dirigentes sindicales que lo hicieron valer permanentemente porque lo vamos a hacer valer nosotros como corresponde y porque cuando uno dice la dignidad no tiene precio tuvimos dirigentes sindicales desaparecidos perseguidos es que hubo una lucha constante para lograr lo que tienen indudablemente eso y no se puede perder así nomás como vos dices vamos a ir a una pequeña pausa ya vamos a continuar con esto en seguida regresamos con más videos sindicales